Buenas tardes. Sí, ahora llamo para decirles que sí, hermano. Ellos ahorita no se llevaron a Jan en el instante que estuve grabando, pero ahora tengo acá a la abuela de Jan Gamen, quien nos viene a avisar de que se llevaron a su nieto. Miren, esos dos que están ahí, el plover blanco y el pantalón rojo es una mujer, es una represora. El del plover verde y el pantalón gris es un represor. Son agentes de la seguridad del Estado que están para reprimir al pueblo cubano para evitar que las personas salgan y pidan libertad el día 15 de noviembre. Ahora voy a tomar la entrevista a la abuela de Jan. Sí, buenas tardes. ¿Usted puede decirme su nombre? Yo, Melba Suárez Legrán. Melba, ¿qué fue lo que le pasó a su nieto Jan Gamen? A mi nieto no le pasó nada, estaba sentado en la casa conversando conmigo y vino un agente serio policial, o sea, detenido a su hijo y le dijo que iba a preso. Y enseguida él, pero ¿por qué? Y se lo llevaron, hermanos míos. Esas fueron las imágenes que yo estaba cogiendo de la patrulla que estaba parqueada allí, que no sabíamos con qué intención era, pues ya vemos cuál fue la intención. Fue con la intención de llevarse a su nieto, un luchador pacífico, cristiano, que no hace más nada que defender a los humildes, luchar por la libertad y por la democracia del pueblo cubano. Ellos se lo llevaron, nosotros responsabilizamos a Díaz Canel, a Raúl Castro y a la dirección del país en conjunto con los de la seguridad del Estado, del Estado físico de Jan Games. Nosotros los responsabilizamos ellos de todo lo que le pueda pasar a Jan Games. Muchas gracias y Dios los bendiga. ¿Tiene algo que decirme? Y bueno, pues que la paz de Dios caiga sobre él.